El desarme de la policía de Tlaquepaque no tiene tintes políticos electorales, únicamente atiende a una realidad a la que no se pueden cerrar los ojos, afirmó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz ante representantes de todos los sectores de Jalisco, reunidos en la toma de protesta de Javier Orendain como presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Entre los asistentes a este acto estaba la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien escuchó los argumentos del mandatario para tomar el control de la seguridad en su municipio. Quiero dejar muy claro, sin estridencia, pero con mucha convicción y sobre todo con congruencia a lo que ha sido mi mandato. No soy de los que no hace, no soy de los que prefiere que nada se mueva y que alguien más venga después a resolver el problema. No soy omiso, no puedo cerrar los ojos ante la realidad y no voy a hacerlo. Voy a actuar, voy a seguir actuando cada vez que sea esto necesario. Aristóteles Sandoval Díaz subrayó que a la fecha se han intervenido 14 corporaciones municipales, entre ellas Tlaquepaque y que en todas el fin ha sido el bienestar de la población. A quienes estiman que esto es un montaje político o que detrás de este operativo hay cualquier otro tipo de intención, les respondo de manera sencilla y clara. En este momento la única autoridad que está desde el primer día en su cargo y estará hasta el último día es un servidor. La única autoridad que no tiene agenda electoral personal es un servidor. En resumen, la única autoridad 24-7, permítanme decirlo, es el gobernador. Previamente el nuevo presidente de Canaco, Javier Orendain, exigió mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad para recuperar la paz. Ustedes mismos lo han reconocido. La realidad es que la ciudadanía no está conforme y la percepción de inseguridad es cada día mayor. Hacemos un llamado a la unidad. Una sociedad organizada sí puede vencer al crimen organizado. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina Garcesolís.